A ese huevo de deseos ha llegado una lontura que con su sabiduría asiste a cualquier paciente a todas horas de morir Es doctora de familia, especialista de acceso Hoy cena de condición y empieza a enseñar al pueblo El don de la creación Así que ya la veremos en su clamante consulta Y sin tanto una paciente que su malestar lo curta Pero la salida doctor aún no se vea perfecta De la fe de muchicheo que practican los vecinos Cuando está en mi cachoteo A ese huevo de deseos ha llegado una lontura Que con su sabiduría asiste a cualquier paciente A toda su herenidad